Hola que tal amigos bienvenidos sean todos ustedes a mi canal soy el Jagerjero con una noticia bastante interesante acerca de Boruto The Movie muchas gracias a mi reportera Isa Aguilar, si reportera aunque no lo crean bueno ella es la que sacó esta noticia la cual dice que en la película de Boruto The Movie van a regalar algo especial como lo regalaron en la película de Naruto The Last si van a regalar el manga 700 a color y también una exclusiva del capítulo del manga del One Shot esto se refiere tal vez como al Boruto o al manga nuevo este de Naruto Kaiden o al One Shot este que se lanzó primero para ver si pegaba a Naruto aquel primer capítulo de Naruto y supuestamente este va a tener que ver con el nombramiento de Naruto como Hokage esto va a estar bastante genial la gente que vaya a esta premiere en Japón va a poder obtener eso la edición coleccionista del manga 700 y también este capítulo especial del nombramiento de Naruto como Hokage si así es amigos ven aquí está la firma de Isa muchas gracias como siempre por estar al pendiente toda esta información créditos a ella también y nos vemos hasta la próxima nada más así es